Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a hablar de las notas del parche que debería haberse publicado hoy, día 2 de agosto, pero que finalmente por una serie de problemas que no han especificado desde PopCap, el parche en principio se publicará mañana, día 3 de agosto. Pero nos han dado las notas del parche. Había hecho este vídeo, lo tenía ya editado, con las imágenes en inglés, y justo he actualizado la página en español y he visto que estaban en español, así que estoy rehaciendo el vídeo. Pero bueno, vamos a hablar de los cambios que han hecho de las notas del parche. En primer lugar, hablan de los cactus, pone reducido el tiempo de recarga de 2,25 a 2 y ha aumentado la capacidad del cargador de 10 a 12. Y para el cactus de camuflaje han aumentado el daño de 28 a 30. Básicamente lo que están haciendo aquí es revertir los cambios que hicieron en el parche anterior, donde la mayoría de los cactus, por no decir todos, se vieron afectados con unos cambios que realmente no entiendo muy bien. Pero parece que al cactus básico y al cactus de camuflaje finalmente se los han revertido por petición de la comunidad, para que sean tan efectivos como eran. Así que me parecen unos cambios muy positivos, creo que los cactus estaban bien como estaban. Así que, en primer lugar, cactus, perfecto. Pasamos ahora a la rosa gélida. Le han aumentado el daño de los disparos normales de 6 a 7,5. Ha aumentado el daño de los disparos de la primera carga de 30 a 33. Y ha aumentado el daño de los disparos de la segunda carga de 45 a 50. Esto, los dos segundos, el segundo y el tercero, es el tiro cargado. Para los que no lo entendáis, es el tiro cargado, obviamente. Que le han aumentado la primera carga el daño de 30 a 33 y la segunda de 45 a 50. El equipo de desarrollo nos cuenta que, aunque se está acercando mucho a su estado óptimo, todavía tenía problemas a la hora de matar enemigos sola. Así que lo que han hecho es aumentar el daño de sus disparos para hacerla un poco mejor y que no sea tan personaje de apoyo, de dar asistencias o de matar enemigos que estén muy perjudicados, sino que ella misma pueda enfrentarse en un 1 contra 1 contra un enemigo y salir victoriosa o al menos intentarlo. Creo que estas mejoras son muy positivas para ella, junto con las que le hicieron en el parche anterior de subirle la cadencia de sus disparos. Así que puede que veamos más rosas gélidas en multijugador y puede que llegue a estar al nivel de la básica y la druida, que en este momento son las dos rosas más útiles, por así decirlo, las dos mejores rosas. Vamos ahora a cambios en la mazorca barbacoa. Reducido el daño a corta distancia de 6 a 5,5 y reducida la distancia inicial final de reducción de daño de 15,30 a 10,25. Lo de la distancia inicial de reducción de daño, estos son los metros, 15,30 a 10,25 son los metros. Simplemente es que ahora si quieres hacer el máximo daño posible con esta mazorca, vas a tener que estar a 10 metros o menos para conseguirlo. Y entre los 11 y los 24 o hasta 25 o más, irás perdiendo daño hasta que cuando llegues a 25 o más, le harás el mínimo daño posible. Y vamos a ver qué nos dice el equipo de desarrollo. Incluso si no tenemos en cuenta su daño periódico por fuego, su daño por segundo a corta distancia era casi idéntico al de mazorca predeterminada. Hemos reducido su efectividad a corta distancia para equipararla a las demás mazorcas. Pues bueno, simplemente es un pequeño equilibrio que le han hecho, creo que va a ser bastante positivo, porque te va a obligar a estar un poco más expuesto, vas a tener que estar un poco más cerca para hacer daño. Y además el daño en corta distancia se ha reducido, lo que va a hacer que en uno contra uno ya no sea tan buena. Pero aún así creo que son cambios que han equilibrado al personaje y no lo han matado. Creo que esta mazorca puede seguir estando muy bien, pero no hasta el punto en el que está ahora, que está completamente rota. Vamos a pasar ahora al pomelo, predeterminado pomelo básico, nos dice reducido el daño a larga distancia de 3,5 a 3. Reducido la distancia inicial final de reducción de daño de 20,30 a 10,20. Reducido el radio de daño de zona de 1,26 a 0,5. Y reducido el daño de zona de 6 a 5. Puede que si miramos los cambios de 1 en 1 no nos parezcan muy sustanciales, porque le han reducido el daño en 10 metros, el daño a distancia se lo han reducido 0,5 y el daño de zona o el daño de área que yo le llamo le han reducido en 1. Lo más sustancial que se puede ver a simple vista es la reducción del radio de daño de zona, el daño de área. Este tercer cambio, esta tercera frase, es la que actualmente hace que el pomelo esté lo fuerte que está. Tú ahora mismo no necesitas apuntar directamente a un enemigo para hacerle daño, porque tienes un daño de área tan grande que puedes apuntar a sus pies en el suelo y llegar a matarlo con el daño de área que tiene, que ahora mismo es de 6. Con todos estos cambios en conjunto, lo que estás consiguiendo es que el pomelo tenga que estar más cerca para hacer un daño efectivo y que además la persona que juega tenga que apuntar directamente al enemigo y no desgastarla con su daño en área. Digamos que el personaje ha dejado de ser un personaje hablando mal y pronto para monos y pasa a ser un personaje para gente con habilidad, con un poquito de habilidad que tenga que apuntar. Lo que no podría ser es que tuviéramos un personaje que no requiriese habilidad alguna a la hora de apuntar. Básicamente, ya me sé las notas de los desarrolladores, me las sé tanto porque he grabado el vídeo traduciéndolo del inglés varias veces y me ha dado errores y bueno. Las notas de desarrollo prácticamente nos cuentan que el láser tiene daño de zona, porque así los pomelos pueden disparar al suelo para contrarrestar a los zombiditos. Pero al hacer esto, lo que consigues también es que sea efectivo contra todo tipo de enemigos, contra cualquier zombi. Entonces lo que han hecho es reducir el daño que hace, lo que también ayuda a reducir su daño a la distancia o lo efectivo que es de lejos, así como el radio de su daño en área para que el daño que inflija sea cuestión de habilidad. O sea, volvemos a lo mismo. No puede ser que tú dispares al suelo y mates. Con estas mejoras lo que han hecho es que por fin el pomelo sea un personaje que requiera un poco de habilidad por parte del jugador a la hora de jugar y que además deje de estar en un tejado subido y tenga que acercarse para poder hacer daño. Vamos a pasar ahora al pomelo de fiesta. Dice reducida la distancia inicial final de reducción de daño de 25.35 a 10.20. Lo mismo, tiene que estar más cerca. Y luego esto, ni viendo lo traducido, perdón, ni viendo la segunda y la tercera frase traducida, consigo entender muy bien a qué se refiere. Vale, pues reducido el radio de explosión interno de 1.25 a 0.49 y reducido el radio de daño de explosión externo de 1.26 a 0.25. Supongo que se refiere al daño de área, o sea, el de radio de daño de explosión externo se refiere al mismo que el básico, pero supongo que igual el radio de explosión interno se refiere a si hay un grupo de zombies, el daño que les haces al atravesar el last. O sea, si tú disparas, por ejemplo, al de los tres zombies que hay juntos, al del medio, a los otros dos también les haces daño. Quizás ese radio interno es lo que se ha reducido. Y los dos del equipo de desarrollo nos dicen que lo mismo se aplica a pomelo de fiesta que al pomelo predeterminado y que no han reducido el daño de su arma principal porque cuando entra en la hora de la fiesta, o sea, perdón, no han reducido el daño del arma principal cuando está fuerte a la hora de la fiesta porque de normal este pomelo hace menos daño que el pomelo básico. Así que bueno, creo que está bastante bien. Le han hecho un pequeño equilibrio. Yo creo que el pomelo de fiesta tampoco se estuviera demasiado por encima. Pero bueno, equilibrios a personajes siempre están bien. Pasamos ahora al pomelo congelado. Le han reducido el daño a distancia de 6,5 a 5,5. Le han reducido también los metros a los que tiene que estar de 25,35 a 20,30. Y también se ha reducido el congelamiento por disparo de 0,125 a 0,11. Lo dicho, estos cambios en conjunto son muy buenos porque va a hacer menos daño de lejos y además vas a congelar menos por disparo. Lo que va a hacer que hagas menos daño y que tardes más en congelar a los enemigos. Y además con el segundo cambio vas a tener que estar más expuesto para hacer un daño óptimo. Así que me parecen cambios muy positivos los que se lleva el pomelo congelado. Y creo que quiero puntualizar algo y resaltar algo tanto para el pomelo congelado como para el pomelo básico. Esto no son nerfeos. Nerfear un personaje quiere decir pasar un personaje que esté bien o que esté por encima a dejarlo muy por debajo del resto y que no se use. Esto no es el caso. Este no es el caso del pomelo ni del pomelo congelado. Lo que han hecho es hacer un personaje que estaba muy por encima del resto y que estaba de alguna forma mal programado. Lo han hecho bien ahora. Ahora está equilibrado. Es un personaje que sigue siendo bueno y que las personas que fueran buenas con el pomelo básico y con el pomelo congelado ahora lo van a seguir siendo. Y las personas que jugaran con él como monos, por así decirlo, no van a jugar con él porque van a ver que ya no pueden pegar desde lejos sin ni siquiera tener que apuntar. Entonces, esto se va a traducir en menos pomelos y menos pomelos congelados pero todas aquellas personas que seáis buenas jugando con ellos lo vais a seguir siendo porque el personaje sigue estando bien. Solo vais a tener que estar un poco más cerca y tener en cuenta que tenéis un poco menos de daño. Pero eso no quiere decir que se hayan convertido en malos personajes en absoluto. Pasamos ahora al electro pomelo. Este pomelo, este cambio, la verdad es que no me lo esperaba y es que le han subido el daño a corta y larga distancia de 8-6 corta larga a 10-8 corta larga al disparo normal. Y también le han subido el daño en área de los disparos de las cargas. La primera carga de 25 a 30 y la segunda carga de 40 a 45. El equipo de desarrollo nos cuenta que el electro pomelo actualmente tarda mucho en poder matar a un enemigo. Su daño se ve que estaba en principio diseñado a ser más propio de una arma automática pero que le han aumentado el daño para no cambiar su arma. Es de alguna forma lo que te están queriendo decir. Su daño parece más de una arma automática porque realmente tú disparas tan rápido como puedes hacer clic. Entonces lo que han hecho es aumentarle el daño tanto a sus disparos normales como a los tiros cargados para que sea un poco más efectivo y sigue siendo manual obviamente. Creo que es un cambio positivo. Sí que es cierto, yo que estoy jugando con él estos días, sí que es cierto que tarda mucho en matar a un enemigo. Pero tampoco creo que le hayan subido tanto como para que se empiece a coger muchísimo. Sí que creo que se puede ver un poco más en el campo de batalla. Pero no creo que esté desequilibrado. Creo que puede estar bien. Pasamos ahora al soldado camuflado. Por aumentada la capacidad del cargador de 10 a 15 y aumentada la distancia inicial final de daño de 14-12 a 15-13. Y el equipo de desarrollo nos comenta que el soldado camuflado no estaba donde él y lo distábamos así que bueno, le han subido el daño para que su posición esté más acorde con el resto de soldados. Básicamente lo que han hecho aquí yo creo es revertir los cambios que le hicieron en el parche anterior como han hecho con los cactus. Se llevó un nerfeo porque sí, básicamente este personaje. Y creo que lo que han hecho de volver a subirle el cargador y de volver a subirle el daño es un cambio positivo. Este personaje está hecho para tener el daño y la capacidad de cargador que tiene. Reducirlo es dejarlo en la nada. Pasamos ahora a cambios positivos para el coronel de tanques. Aumentado el radio de explosión interno de 2 a 2,5. Aumentado el radio de explosión externo de 4,5 a 5. Y aumentada la distancia inicial final de reducción de daño de 15-40 a 20-45. Básicamente lo que han hecho es aumentar el radio de explosión que tiene. El interno de 2 a 2,5 y el externo de 4,5 a 5. La zona donde afecta, el área donde afecta su disparo. Y además ya han aumentado la distancia inicial y final con la que hacen más daño. Ahora en vez de estar a 15 puede estar a 20 metros lo más cerca para hacer el máximo daño. Y de máximo para empezar a perder daño o hacer el mínimo daño serían 45 metros. Básicamente lo que nos dicen nosotros de desarrollo es que los cambios que le han hecho al coronel de tanques. Los que le hicieron. Le han hecho un personaje que estaba muy por debajo del resto. Así que lo que han hecho es aumentar el radio en el que hace el daño en área. Y además le han dado más potencia para que sus disparos tengan más impacto. Hagan más daño a larga distancia. Lo que espero que no se convierta ahora en multijugador. Es en equipos llenos de coroneles de tanques disparando al jardín desgastando plantas. Es lo que espero que no pase. Pero bueno. Vamos a pasar ahora con cambios a la estrella de la lucha libre. Nos dice aumentado el daño a corta distancia de 13 a 15. El equipo de desarrollo nos cuenta que la estrella de la lucha libre. Es un personaje que está hecho para atacar a corta distancia. Y que se ve que después de arreglar un bug que hubo. Un problema que hubo en la mejora de sobrecalentamiento. Se dieron cuenta de que este personaje no era capaz de hacer el suficiente daño a los enemigos. Antes de que su arma se sobrecalentase. Así que lo que han hecho es subir el daño que inflige a corta distancia. Para hacerlo un poco mejor. No he jugado con la estrella de la lucha libre en Garden Warfare 2. Así que no sé si son cambios para bien o para mal. Supongo que serán cambios para bien. Y no creo que sea un personaje que empiece a estar súper por encima y que la gente empiece a explotar. Pero creo que si es un cambio que lo equilibra pues está muy bien. Porque poco a poco habrá que hacerlo con todos los personajes. Pasamos ahora a desayuno con cerebros. Reducido el calor generado por puñetazo de 0,04 a 0,0325. Reducido el tiempo de penalización por sobrecalentamiento de puñetazo en 1,4 segundos. Y arreglado un problema que provocaba que las mejoras de calor no se aplicaran a sus puños. Vale, simplemente es que ahora se va a calentar sus puñetazos un poco más tarde. Y vamos a ver que nos dicen en las notas de desarrollo porque este personaje la verdad es que no me ha molestado en traducirlo. Así que vamos a ver. Detectamos que dado que lo ideal es empezar a dar puñetazos un poco antes de alcanzar al enemigo para poder tener la cadencia de disparo máxima. Los puñetazos de desayuno con cerebros se sobrecalentaban demasiado rápido. Y el tiempo de penalización por sobrecalentamiento era demasiado largo. Al reducir el calor generado por puñetazo, ahora tarda por defecto 2 segundos más en sobrecalentarse y 2 segundos adicionales con la mejora. O sea que ahora tardaría con la mejora 4 segundos más en calentarse el puñetazo. Supongo que se refiere solamente el puñetazo, no los disparos a larga distancia. Sí, es un cambio positivo, pero voy a decir lo que he dicho antes cuando he grabado esto por primera vez. Para mí este personaje tiene un problema de diseño. Y sí, está claro que tiene una forma de jugar que es distinta al resto de personajes porque no se mueve por lo mismo que el resto de personajes. Tú necesitas ganar cadencia de disparo de alguna forma. Vale, ya sea dando puñetazos o sea con el disparo a larga distancia. No lo veo un personaje óptimo en absoluto porque es que te ves obligado a ganar cadencia de disparo para poder ser efectivo. Sí, son cambios positivos, lo vuelvo a decir, pero creo que este personaje se va a seguir sin ver o al menos yo voy a seguir sin jugarlo. No me vais a ver nunca en la vida jugar con este personaje multijugador, os lo digo de verdad. Considero que es malo, es que es malo, es un personaje que es malo. Tiene una forma de jugar que es distinta, eso sí que es cierto, que te tienes que adaptar y que tienes que aprenderla. Pero su estilo de juego creo que está totalmente fuera del meta de este juego. Es un juego que es muy agresivo y este personaje necesita tiempo para ser agresivo. Y ese tiempo no lo tiene porque cuando quiera hacerlo ya lo han matado. Pero bueno, pasamos ahora al cambio más polémico del parche. El cambio que a algunos nos encanta, el cambio que a otros odian con todo su ser, que es el cambio en la vida del loro del Capitán Mortacho. Lo han reducido de la salud de 20 a 5. El equipo de desarrollo nos cuenta que el dron loro hace un daño similar al ajo, pero que tiene la misma salud que el alcachofa. Así que era mejor que los dos drones que tiene el cactus. Lo que han hecho es reducir la salud a 5 para que sea similar al dron ajo. Me parece bien, a mi este cambio me parece bien. De hecho da pie a que en un futuro DLC pongan otra habilidad secundaria para el Capitán Mortacho, que sea otro dron. Que tenga 20 de vida, pero una cadencia de fuego menos daño en su explosión. Que tenga solamente uno, igual que el cactus tiene la salva de maíces y el maíz tierno, pues de la misma forma. Me parece bastante bien, creo que debería haber tenido 5 de vida desde el principio. Solamente les ha costado 5 o 6 meses hacer los cambios. Pero bueno, PopCap, al fin has aprendido, gracias. Aunque hayas tardado, mejor tarde que nunca. Y vamos a pasar con el último cambio que hay en el parche, que es a la estrella del tenis. Reducido el daño a corta distancia de 7 a 6,5. Y reducida la distancia inicial final de reducción de daño de 20,50 a 10,40. Lo que han hecho ha sido bajarle el daño que hace de cerca y la distancia en la que empieza a ganar o perder daño. Y los desarrolladores nos cuentan que este personaje era demasiado efectivo haciendo daño. Teniendo en cuenta que es más rápido que cualquier otro All-Star. Así que han reducido el daño que inflige de cerca para equilibrar de alguna forma su daño con lo rápido que es. La verdad es que no es un cambio muy sustancial. No pierde demasiado daño, son 0,5 de daño. Puede que sí que se note un poquito a la larga al gastar el cargador entero. Pero creo que es simplemente un pequeño cambio de equilibrio. Igual que lo han hecho a la estrella de la lucha libre, nada muy sustancial. Pero bueno, estas son las notas del parche chicos. Dejadme en los comentarios que os han parecido. Y os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la comunidad de Reddit de Garden Warfare 2. Antes de que entréis, os invito a que escuchéis lo que os tengo que decir. Es una comunidad de habla inglesa, ¿vale? Y se habla en inglés. Todos los hilos que hay son en inglés. Si queréis participar de forma activa creando hilos o contestando comentarios, tenéis que crearos una cuenta y además tenéis que escribir en inglés. Una cosa que os pido si decidís finalmente formar parte activa de esta comunidad es que por favor no seáis personas tóxicas, no seáis personas mal educadas. Siempre que digáis algo, guardad respeto tanto a PopCup como a los jugadores, con humor a la gente que está participando. Pero os recomiendo que aunque no participéis de forma activa, entréis de vez en cuando porque la gente comenta las notas del parche o hablan sobre bugs o problemas que hay. O lo que piensan ellos del juego, cosas así, ¿vale? Es bastante interesante entrar de vez en cuando a Reddit y leer lo que la gente tiene que ofrecer o ideas que tienen. Pero bueno chicos, yo voy a dejar ya este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.